...escenario tan hermoso, pero ella es comerciante de un tianguis y se hace llamar La Reina del Karaoke. Hola, mi nombre es Deniso Gastón García, tengo 39 años, vivo en la Ciudad de México, soy comerciante. Yo vendo extensiones, maquillajes. Soy madre soltera, tengo dos niñas. Ser mamá para mí significa lo máximo. Una se llama Madison, tiene 20 años, la otra se llama Sharon y va a cumplir 15 años. Me embaracé a los 20 años. Lo más que me gusta de ser mamá es las experiencias que paso con ellas. Me siento muy orgullosa de mis hijas, ellas han logrado lo que yo no he podido lograr. Concursos de karaoke llevo como unos siete, no unos muchos. La mayoría he ganado. Yo llego el lunes al programa con la mentalidad de que no se me va a olvidar la canción, de que sí voy a poder y de que me voy a quedar, que voy a pasar a la final. Deniso me decía, ¿cómo sabes tanta información? Deniso, yo sé todo en este programa de ustedes. Y Deniso pensó que estaba alejada de cumplir su sueño, de presentarse en un escenario tan importante como este, pero gracias a sus hijas, que le animaron a hacer la audición presencial, ahora estás aquí con nosotros en este escenario que se llama... ¡No te asombra si te digo lo que fuiste! Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte Amor de mis amores, amor mío que nadie sepa mi suerte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará La reina del karaoke ¿Qué pasó? El show se te rompió un zapato Sí, con los nervios Aquí Y a pesar de eso seguiste bailando Claro, mira Esto es literal, el show tiene que continuar Denise, estamos completamente en vivo Muy bien, hay muchas señoras que nos están viendo en este momento Y se van a animar a hacer las audiciones Porque las audiciones están en la aplicación de TV Azteca Conecta Así que manden su audición porque pueden estar aquí Mi querida Denise, vamos a ver qué opinan aún y con tacón roto Mi querida Anette Michelle, los observadores Yo pensé que era yo la reina Y ya me quitaron el puesto, caramba Pero qué bárbaro, muy bien Cómo te mueves la seguridad en el escenario Pero lo más importante, no dejaste de sonreír ¡Wow! Con eso Muy bien Gracias El show tiene que continuar Vamos ahora con la opinión de mi amigo Alex Silven Mi querida Denise, siento que elegiste una muy buena canción Un traje hecho a la medida Yo quiero saber cuándo podemos ir a un karaoke Y poder bailar Esto es una invitación, ¿eh? No, no O sea, es la reina del karaoke Tú te acercas cantando esa canción Y derrites a cualquier hombre Oye, a ver, Alex Gracias Ella es la reina del karaoke ¿Cuántos karaoke has ganado tú, Alex? ¿Cuántos karaoke? Ah, es que, ¿sabes qué? Hacemos un concurso cuando vamos en parejas Y escogemos, hacemos papelitos con canciones ridículas ¿Ah, sí? Tengo una novia pechugona Estas canciones Entonces, sacan papelito y subes con tu pareja a cantar Pero, desgraciadamente, no he ganado alguno Pero si me invitas un día y hacemos una pared Con mucho gusto ¡Duelo de titanes! ¡Duelo de titanes del karaoke! Vamos ahora con la opinión de mi amigo Samu, adelante Mira, yo soy de Veracruz Y allá traemos sabor Traemos la sandunga Traemos el ritmo Pero, la verdad es que me hubiera gustado Haber nacido con el sabor que traes ¡Qué rico! ¡Qué rico! Lo disfrutas muchísimo La verdad, muchas felicidades Y a pesar de que creo que tuvimos un accidente con tu zapato Estabas espectacular bailando y todo No dejaste el show, tiene que continuar ¿A qué también se ha pasado en alguna ocasión? ¿Qué tal algo? Dime alguna situación que te haya pasado en el escenario Un momento no me peiné, se me cayó el sombrero Y se apagó la luz y lo andaba buscando así Y no lo encontraba ¿Y tú sin sombrero no sales a ningún lado? No, no salgo, no No, no, no Gracias, Samu Gracias Felicidades Gracias Y con el problemita de vestuario Continúa el show Gracias mi querida Denise Pasa al frente Y ahora quiero pedirle a todos Que pasen al frente Acá al escenario